En el próximo episodio de Toma el control conversaremos con dos personas que saben hacer crónica para televisión en Colombia. Yo creo que tienes esa capacidad sobre todo de sensibilización que no tienen otros géneros. La noticia de pronto que es mucho más breve y en este caso es como ponerle color rostro a la noticia. La crónica no necesariamente es una historia bella con un final feliz. La crónica es la historia, puede también ser una historia desgarradora, pero contada de una manera diferente. Así es, ya lo saben, tenemos una cita este próximo domingo a partir de la una de la tarde. Nos vemos en Toma el control.